Mi nombre es Ángela María Restrepo, vivo en el municipio de Bello. Tengo negocio ubicado en la plaza de mercado, en el Rompoy de la Madre. Mi negocio es relacionado con la venta de helados, tintos, gaseosas, bebidas refrescantes, jugos. Y este es el lugar donde pasamos un rato agradable, donde mis amigas charlan y conversan, escuchamos música, los amigos jugamos, leemos, nos reímos, chacoteamos en el negocio. Con la llegada de la zona Wi-Fi al Rompoy de la plaza, nos hemos visto beneficiados, mis compañeros, amigos y amigas con respecto al jugar crucigramas, al mirar videos, al chatear o mirando películas. Yo he sido beneficiado del Wi-Fi porque yo llamo toda la familia mía de España, de Estados Unidos, pues de lejos, y me ha caído muy bien porque ha salido de gratis y muy buena señal. Esta ha sido una gran oportunidad que nos ha brindado el MinTIC para nosotros en el sector y mis compañeros poder continuar con el servicio de trabajo, de empleo, de jugar, de recochar, de charlar. Y con la llegada de esta nueva tecnología a la zona, hemos podido aprender, emprender y divertirnos. Gracias por esta gran oportunidad al MinTIC por habernos traído la zona Wi-Fi gratis acá al Rompoy de la plaza de Bello, ya que es una gran economía para nuestro bolsillo. Gracias. Gracias.